¿Estás? Muy buenos días. Muy buenos días. Antonio Barquiesi, ¿qué es de tu vida? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Partamos por tu joyita, Gloria de la Fuente. Mira, a mi joyita la llamaría de la siguiente manera. Efectos colaterales de los dichos del alcalde Jadweb. Y yo creo que... A ver. Fíjate que creo que... De los dichos originales, de los de la entrevista de la tercera. De los dichos originales de la entrevista de la tercera. No de cuando se disculpó. Así es. Te ha sido la vuelta carnero más grande del año. ¿La disculpás? Sí. O sea, pero mira, yo creo que lo cortés no quita lo valiente. Y cuando uno comete un error, yo creo que es interesante reconocerlo. Y yo creo que hay que reconocer el mérito de aquello. Pero más allá de eso, yo creo que esto ha abierto una discusión interesante. Como sucedió en algún momento en la UDI a propósito de la violación de los derechos humanos. La defensa de la figura de Pinochet. Creo que en el Partido Comunista ha abierto también una discusión relevante respecto a la defensa restricta de los derechos humanos. Y una discusión bien interesante. Vieron hoy día una entrevista en el Mercurio a la diputada Carol Cariola respecto a la renovación. Sí, pero es muy raro que los comunistas hablen... Exactamente. Y por eso creo que es interesante. Porque efectivamente el Partido Comunista, así como los partidos que en general están más en el extremo del espectro político, que es muy difícil en general, son muy jerarquizados, muy ordenados, muy difícil que haya disidencia en el interior de estos partidos. Por eso, por ejemplo, la UDI. Porque la UDI ya pasó eso hace un par de años atrás. Y yo creo que una cosa no resuelta todavía. Hoy en día se abre esta discusión en el Partido Comunista y pasa a ser bien interesante, yo creo. No solamente por la defensa restricta de los derechos humanos, que ahí creo que es evidente, es relevante. Yo creo que ahí siempre la izquierda, la centro izquierda en general había tenido una especie de superioridad moral en la discusión de estas materias, particularmente cuando se trataba de esta discusión referente a Chile. Pero, aunque había un tema, yo creo que se abrió un tema, pero además se abrió un tema interesante, a propósito decía de lo que se llamaba la diputada Carol Cariola, de la necesidad de renovar cuadros, ideas, conceptos, y yo creo que esas discusiones en general a los partidos políticos les hacen muy bien. Y me alegro que, a propósito, por eso decía efectos colaterales, a propósito de eso, se haya abierto otra discusión del Partido Comunista que yo creo que va a ser a la larga positiva. Si se puede renovar el Partido Comunista, yo tengo mis dudas, fíjate. Mira, la mayoría de los partidos políticos en general de izquierdas y de derechas han pasado por procesos de renovación, yo no tengo dudas. No digo que la reivindicación marxista que hace Carol Cariola creo que es una ideología que no es renovable, porque al final está probada que no resultó. O sea, el marxismo, porque ella habla de ella misma. O sea, los socialismos reales, en rigor, no resultaron. Los socialismos reales capotaron mal. Sí, pero yo creo que esta reivindicación de temas que tienen que ver con derechos, una mirada específica que tiene que ver sobre el mundo del trabajo, etc. Yo creo que son cosas que son perfectamente puestas, que se pueden poner hoy en día. Probablemente no tienen vocación de mayoría, es muy difícil que tengan vocación de mayoría. Pero sí es cierto que reivindican de pronto valores que sí tienen espacio todavía en las sociedades modernas. Yo creo que la democracia tal como la entiende el sistema fuera del Partido Comunista es distinta a lo que pensaba el Partido Comunista. Yo no sé qué pensaba el Partido Comunista, porque al final la lucha por la democracia del Partido Comunista en su momento para instalar una dictadura del proletariado, que no es precisamente democracia. Por eso creo que es interesante este tipo de discusiones que se generan. Bueno, mira, no nos olvidemos que el Partido Comunista en los años de la UPI en particular fue un partido que era bastante más moderado, de hecho, que el propio Partido Socialista, ¿no? Y que fue bastante más legal. Súper republicano. Súper republicano. Y lo albore de la renovación socialista fue precisamente el eurocomunismo, el italiano, Enrico Ellinger. Y por lo tanto, tengo la impresión de que no estamos lejos de poder generar un tipo de discusión de esas características en nuestro PC hoy. Y yo creo que ese tipo de discusiones en general la política la hacen bien. Así que, bienvenido a este tipo de discusiones. ¿Varqués está indignado con esta conversación? No, para nada. Pero coincidimos parcialmente en la joyita hoy día. A ver. Nuevamente. Yo también me voy a referir al tuit de ayer de Jaude, quizás con otra perspectiva. El tuit de ayer es el que dice llame a la presidenta Bachelet, hable con ella y le pedí disculpas. Yo creo que este triple salto mortal, poco habitual además en política, da cuenta de alguien que yo creo que no está para ser presidente. Yo creo que es bien poco clarificado respecto de sus alternativas presidenciales el hecho de que el fin de semana opine una cosa y tres días después o dos días después opine otra. Pero yo creo que las dos consecuencias más relevantes... Pero uno puede preferir un presidente que reconozca que se equivocó, por ejemplo. No, porque no hay una rectificación respecto de Venezuela. Yo creo que ese es el gran punto de lo que pasó en estos días. Yo creo que por una parte esto da cuenta de cómo ha cambiado el Partido Comunista, no en sus convicciones. Yo creo que no tengo nada en común con los comunistas. Sí puedo reconocer esa mística, esa convicción, ese idealismo de los 90. Yo creo que eso se acabó. Yo creo que hoy día el Partido Comunista se acostumbró al poder. Yo creo que le gustó ser gobierno. Y yo creo que de ahí se sigue la segunda gran efecto de lo que pasó en estos días. Se terminó la carrera presidencial de Jaue, uno. Y dos, comienza a alinearse el tablero respecto de la candidatura de Michelle Bachelet. Yo creo que el Partido Comunista lo asume de esa manera. No quieren verse perjudicados en una repartija de cargos el 2022 y asumen que Michelle Bachelet será probablemente la candidata del partido. ¿Y tu pronóstico es que Jaue no va a ser candidato del Partido Comunista? ¿O que el Partido Comunista no va a tener candidato? No, él tiene todas las ganas y no sé en qué va a quedar eso. Pero yo creo que el partido comienza a ordenarse detrás de Michelle Bachelet de forma bastante evidente. A mí, fíjate que me parece que hay una lectura que es como intencionada más del mundo de la derecha sobre la figura de Michelle Bachelet. Yo creo que eso todavía está lejos de pasar. Primero, porque yo creo que efectivamente ella no tiene muchas ganas. Yo creo que está en otro escenario. Y más allá de reconocer la tremenda labor, con todas las dudas que muchos sectores tenían respecto a su función como alta comisionada, está claro el rol que ha tenido. Y yo creo que nos interpela como país además a tener reacciones más relevantes sobre temas en el fondo en Filipinas y en otras cosas que también han sido polémicas los últimos días. Pero más allá de eso, yo creo que es evidente que antes de tener incluso una alternativa presidencial, lo que necesita la centroizquierda en general es tener un proyecto. Por lo tanto, poner la carreta delante de los güeyes, en rigor, que es poner la candidatura por sobre, la discusión de ideas, yo creo que no saca mucho nada. Yo veo más interés en los sectores de centro derecha y que creo que tiene sentido, por lo demás de poder encontrar algún competidor que la verdad, lo más distraído o lo más perdido que está la centroizquierda en general, encontrar primero un camino para encontrar candidaturas. Candidaturas probablemente pueda haber en la centroizquierda hoy en día. Más allá incluso de Michelle Bachelet, aunque evidentemente Michelle Bachelet es la candidata que sale o la figura política más que la candidata, porque no estamos ni siquiera en el escenario de candidaturas todavía. Pero la figura política que tiene, sin duda, más reconocimiento, más proyección, más niveles de conocimiento, pero yo creo que el debate es otro acá. Y si es que efectivamente la centroizquierda progresista, socialdemócrata o como queramos llamarle, va a tener efectivamente, va a poder parar en los próximos dos años un proyecto político. Y creo que esta es la discusión sustantiva. Yo la verdad es que veo como inevitable la candidatura de Gachelet. Creo que es la única hoy capaz de ordenar las huestes de la izquierda y centroizquierda. Y creo que lo que vimos en estos días no puede ser más claro. El Partido Comunista, incluso dispuesto a alejarse de Maduro, con tal de salvaguardar sus aspiraciones de volver al poder. Fíjate que no creo. Yo tengo la impresión de que lo que hay legítimamente es una discusión al interior del Partido Comunista, hace mucho rato. Yo creo que lo de Jaube finalmente es el efecto colateral que en el fondo gatilla, otra cuestión. Pero lo que hay acá es una discusión hace mucho rato sobre la defensa restricta a los derechos humanos. Yo creo que es una discusión que en general partidos como el Partido Comunista, o incluso la UDI, por eso decía, los partidos que están más al extremo del espectro, son partidos que tienen este tipo de discusiones, en el fondo, pero siempre manejadas muy en el seno. Y hoy en día me parece que se hace tan evidente la defensa irrestricta a los derechos humanos aquí en el mundo y en todas partes, que obviamente el Partido Comunista está enfrentando su propia discusión. Y eso creo que no tiene nada que ver, nada que ver con la discusión respecto a la candidatura presidencial en el futuro. Sin gastarle mérito a la tremenda relevancia que ha tenido la presidenta Bachelet en el último tiempo. Yo creo que sería bueno que guardemos este programa para un año más, para un año más, digamos. Pero espere un poco. Te desafío que aquí yo sea así. Porque yo creo que aquí lo único distinto a lo del 2013 es que van a tener que bajar un poco más lejos a buscar a la expresidenta Bachelet. Más lejos que Nueva York, pero... Y está el frente amplio. Tengo una duda. ¿A la gente del Partido Republicano no le debería convenir que Michelle Bachelet volviera como candidata? Porque si vuelve Michelle Bachelet un tercer pedido, ¿qué impide que Sebastián Piñera tenga un tercer pedido? No, yo creo que... A ver, a ver, a ver. Yo creo que Michelle Bachelet va a ser candidata presidencial de todas maneras. Pero yo no creo que vaya a ganar. No, 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 pero independiente. Una tercera candidatura, en el caso de Michelle Bachelet, ¿qué impide una cuarta candidatura de Sebastián Piñera? Ah, pero claro que queda sobre la mesa, por supuesto. ¿Y eso nos conviene a los líderes emergentes de la derecha? Como por ejemplo José Antonio Castro. No hay ningún caso, pero yo no creo que Bachelet vuelva a ser presidenta. Yo creo que va a volver a ser candidata. Yo no estoy para nada de acuerdo. Yo creo que más bien levantar la figura... O sea, pero miremos cómo se ha dado más la discusión respecto a levantar la figura de Michelle Bachelet. Más allá de lo que dice la encuesta, insisto, ella es una figura que tiene altos niveles de aprobación, y ella ha hecho una tremenda labora además, pero más allá de eso, yo veo más obsesión en los sectores de centro-derecha levantar la figura de Michelle Bachelet que incluso la propia centro-izquierda, que lo que tiene que hacer es encontrar su camino, generar una discusión y tratar que con eso se levanten algunos liderazgos. Yo creo que no es el camino al revés y por lo tanto esta cierta obsesión con la figura de Michelle Bachelet me parece... No, no, la dinámica que se dio en la elección Bachelet II, a juicio usted se podría repetir, insisto, porque Bachelet, o lo que fuere, o quien sea, va a tener que enfrentarse a la identidad de gobernar con la exconcertación, con la extrema mayoría o con un engendro distinto que va a incluir al frente amplio. Por eso yo creo, Kike, que la discusión es al revés, porque de hecho una de las cosas que pasó, venía posterior de Michelle Bachelet cuando postula por segunda vez al cargo, digamos, es que no se genera al interior de lo que era la concertación en ese tiempo, y después el tránsito es una nueva mayoría, una discusión real respecto a lo que se era, respecto a lo que se quería hacer. Michelle Bachelet en su primer gobierno salió con tal nivel de aprobación, yo creo que el nivel de aprobación más alto que tiene cualquier presidente en este país, que estaba puesta, en el fondo, el primer día a la salida de su gobierno como candidata a presidencia, y de hecho el gobierno Piñera I tuvo que vivir con ese fantasma todo el tiempo, incluso aunque ella prudentemente decidió salir del país y se fue a Nueva York a otro cargo a Naciones Unidas, pero así todo vivió permanentemente con ese fantasma porque era irreductible. El problema de eso, para la centro izquierda en general, venida después de la nueva mayoría, es que no se generó ningún tipo de discusión de fondo, y evidentemente la concertación venía hace más de una década con problemas relevantes en torno a la identidad, en torno a qué hacer, tanto así que se genera esta imagen de la retroexcavadora, era como si todo lo que hubiesen hecho los gobiernos de la concertación para atrás hubiese estado malo, entonces había que reinventarse y había que hacer otra cosa, en vez de pensar que este país había que generar un nivel de crecimiento, desarrollo, gracias a muchos, en muchos casos, a los gobiernos de la concertación, que les permitía generar un piso para poder avanzar hacia más derechos sociales. Esa discusión no se produjo, y finalmente yo creo que la debacle presidencial, la debacle electoral que enfrentó la nueva mayoría después, es producto de no haber resuelto nunca ese debate. Entonces, ¿qué es lo que digo ahora? Si generamos esta discusión que es al revés, sobre las candidaturas y no sobre el proyecto político, vamos a terminar peor, porque ahora ni siquiera hay coalición, digamos. Además, yo sospecho que tú, Antonio Parquesi, no crees que el Frente Amplio vaya a estar adentro de una eventual coalición, digamos, porque es más grande el Frente Amplio que lo que era Jorge Arrate en esa, no, Jorge Arrate en la edición anterior, del 2009. Yo creo que va a llegar Bachelet y un candidato del Frente Amplio a la primera vuelta presidencial. ¿De todas maneras? De todas maneras, sí, sí, sí. Además que el Frente Amplio lo necesita. Pero hay un punto que creo que quedó abierto. Tú hablaste de que hay un proceso de renovación dentro de la izquierda, especialmente dentro del Partido Comunista, respecto de la valoración por los derechos humanos. Yo, esta misma semana, el Partido Comunista participó en el Foro de Sao Paulo en Caracas. Yo creo que hoy no hay ningún tipo de renovación dentro del Partido Comunista. Hay, por el contrario, un simple cálculo respecto de proyecciones electorales y de proyecciones de participación en un futuro gobierno. Cálculo. Eso sería, ya, ahí estamos con las joyitas. A lo que voy es que en el centro izquierda, si uno dice que la ADC es centro izquierda, va a costar configurar tanto la concertación como la nueva mayoría, porque la ADC no creo que quiera pasar una nueva aventura con el Partido Comunista. Y lo ha dicho explícitamente. Ahora hay tantas desees como hormiga en el mundo. Claro, y si se abre y se genera la apertura de este debate al interior del Partido Comunista, o sea, me parece que es mucho más atinado, mucho más cercano a cierta sensibilidad de centro izquierda, las declaraciones de Camila Vallejo, las declaraciones de Carol Cariola. De hecho, hay varios parlamentarios, por ejemplo, a propósito de esta idea de la diputada Vallejo de disminuir la jornada laboral, hay varios parlamentarios de la propiedad de C apoyando esa iniciativa. O sea, hay posibilidad, digo, de encuentro o de discusión. El punto es cuánto se abre el Partido Comunista a esa discusión y cuánto es posible generar debates con otros sectores. No digo que esto esté resuelto, evidentemente no, y de hecho no hay ni siquiera una política clara respecto a la coalición, pero me parece interesante, para volver como con, y cerrar el tema de la joyita, me parece súper relevante además que se genera al menos este tipo de debates que uno hasta hace pocos años atrás habría pensado que era bien difícil en el Partido Comunista. En general, en rigor, un cuestionamiento también a las figuras más relevantes, ¿no? Y la apertura hacia otras ideas. Sí, tú eres valiente, Carol Cariola, para, hoy día en el Mercurio, salir a precisar qué es lo que ha pasado, porque el Partido Comunista a mí me da un poco de risa porque se lamenta mucho por estas diferencias cuando son tan propias de la vida. Daniel Núñez dice, lamentablemente, el diputado dice, lamentablemente hemos tenido diferencias. No, o sea, al revés, al revés, uno esperaría que las coaliciones, incluso en el interior de los partidos políticos, existan, y el espacio para que se manifiesten las diferencias. Así es, piensa las diferencias entre Raúl Soto y Fuachain, por ejemplo, o Gabriel Silva, dentro de la democracia cristiana. Esas están más que ventiladas. Pero son profundas, profundas. Profundas, profundas. En este caso, entonces, bueno que, y bueno, y puede ser una cuestión etaria, no sé, ella trata de decir que no es una cuestión generacional. Yo como yo me imagino también en Acción Republicana, me imagino que ustedes nos hacen una defensa en la figura de Pinochet, como si pueden hacer otro, el propio diputado Ruiz, de que hoy en día está en su fila. Deja, es una pregunta difícil. O sea, hay una discusión sobre derechos humanos, digo, que es muy relevante. No, no, a ver, no hay ningún tipo de duda respecto, en materia de derechos humanos dentro del partido, lo que sí hay es... Pero tienen un diputado que se ha hecho una reivindicación en la figura de Pinochet. Pero una cosa es hacer una reivindicación de un gobierno y otra cosa es no condenar violación a los derechos humanos. Pero es el relativismo moral que ustedes mismos acusan al Partido Comunista. No, porque es legítimo valorar el legado institucional del gobierno militar condenando la violación a los derechos humanos. Eso es absolutamente legítimo. La institucionalidad de nuestro país comenzó en el año 75. De eso no hay ninguna duda. El modelo de desarrollo actual comenzó durante el gobierno militar. ¿Y eso permite relativizar los contos materiales de derechos humanos? ¿Por qué Chile es un país distinto al resto de Latinoamérica? ¿Y eso permite relativizar los contos materiales de derechos humanos? Porque Chile adoptó muy tempranamente un modelo de desarrollo exitoso. ¿El modelo de desarrollo tiene cualquier costo? No, y eso se puede reconocer sin dejar de condenar las violaciones a los derechos humanos. Y por eso, cuando a mí me preguntan, yo digo, yo no, yo no soy pinochetista. Pero sí reconozco el legado institucional de José Piñera, el legado institucional de Jaime Guzmán, el legado institucional de Miguel Castro. Pero de vuelta a la pregunta, perdona Gloria, de vuelta a la pregunta. Hay algunos probablemente adherentes de José Antonio Castro que efectivamente relativizan las violaciones o que defienden incluso, o sea, cuando el diputado Rutia decía que los exiliados eran todos terroristas. Es un problema costeo, ¿no? Porque son dudas de que existieran violaciones a los derechos humanos. A ver, Ignacio Rutia jamás ha negado que hubo violaciones a los derechos humanos y que esas violaciones son condenadas. No, lo que ha hecho es criticar un mecanismo de indemnizaciones que a juicio de él ha sido excesivo. Diciendo que los exiliados eran todos terroristas. Eso es lo que dijo. Eso es una manera de justificar. Eso justifica el exilio. Por eso, es que yo creo, es que para poder tener debates con altura de mirar, yo creo que uno tiene que reconocer que el relativismo en este tipo de materia no sirve. O sea, o defendemos los derechos humanos y no hay ninguna razón por la cual uno pueda relativizar aquello o no, porque si no, no hacemos trampa entre nosotros. Entonces es súper fácil pegarle al Partido Comunista y no reconocer la paja de los pocos. Yo jamás he relativizado las violaciones a los derechos humanos. No, si se no era el punto. El punto era la diferencia en el interior de usted. Pero mira, hagamos una cosa. Quizás podríamos revisar en precisión qué fue lo que dijo. Revisémoslo. De hace unos cuantos años. Revisémoslo a las 9 con 1. Estamos con Antonio Marquiesi, estamos con Gloria La Fuente, con Quique Mujica, haciendo Mesa Central, conversando sobre política y actualidad esta mañana acá en Tele13 Radio. 9 de la mañana con 11 minutos. Hacemos Mesa Central acá en Tele13 Radio. Conversamos de política y actualidad en Tele13 Radio. Con Quique Mujica, con Gloria La Fuente, con Antonio Marquiesi. Y que estaba planteado el tema a propósito de las divisiones internas de los partidos, sobre si el pinochetismo divide o no. Es una división en el Partido Republicano. Y quedó planteada dudas sobre las declaraciones del diputado Ignacio Rutia, que las últimas, polémica, porque ha tenido varias, trató de terroristas con aguinaldo a gente que se beneficiaba, que había estado en el exilio, por ejemplo, beneficiados de la Comisión Vález. No es primera vez que se entrega este beneficio, ya es como la décima vez que se entrega este regalito a gente que, más que exiliado, fueron más que nada terroristas, dijo Ignacio Rutia, con la escoba, la Pamela Giles, se acercó a él, en fin, todo un incidente. Fue sancionada, yo creo, la Pamela Giles. Fue sancionada, efectivamente. Ahora, efectivamente, ahí hay una defensa, porque ahí relativiza la cualidad de las víctimas, de modo que, en un sentido subordinado, justifica lo que les pasó, digamos. En ese sentido, ¿hay ahí una reivindicación? Mira, yo creo que no hay una reivindicación. Yo creo que, en sentido estricto, a lo que se refiere Ignacio Rutia, podemos estar de acuerdo o no en lo... Pero él a lo que se refiere es que hubo personas víctimas de violación a los derechos humanos que, efectivamente, participaron de agrupaciones de carácter terrorista. Y yo creo que eso nadie lo puede negar. Ah, sí, sin duda. Eso no justifica. Yo creo que la frase es desafortunada, pero lo que yo más quiero destacar es que desde el día 10 de junio, día en el que ingresamos el acto fundacional del partido... ¿Urrutia se ha portado bien? No, no. Todos los que suscribimos ese acto fundacional y todos los que se han sumado en adelante suscriben una declaración de principios que es clarísima en este tipo de materias. Que es clarísima. Y tenemos un tribunal supremo suficientemente empoderado para actuar en caso de que alguien se aleje de nuestra declaración de principios y nuestro tribunal supremo, a diferencia de otros tribunales supremos, va a ser implacable en el resguardo de esa visión del hombre, de la dignidad del hombre, que nosotros siempre hemos tenido. Ya, pero si alguien dijera estuvo bien lo que se hizo, matando gente, haciendo desaparecer gente, si alguien dijera eso, ¿lo pasaría el tribunal supremo? Pero evidente. Evidente. Y habrá que ver si lo que corresponde es expulsarlo, suspender sus derechos de militante, habrá que ver cuál es la sanción que corresponde. Pero sabrá que este programa también en esta parte deberá quedar grabado para que el día de mañana, cuando esto suceda, porque este tipo de discusiones se van a generar sin duda al calor además de las próximas elecciones. Y yo no tengo duda que dentro de Acción Republicana o gente que es más cercana a Acción Republicana, lo más probable es que haya gente también que tenga disposición a hacer o relativizar la violación de los derechos humanos en función de otro tipo de cosas que pueden haber pasado durante la dictadura. y en consecuencia yo creo que es importante tener esto en cuenta, ¿no? Porque ¿quién te dice que el día de mañana no se acerque a alguien que haya estado condenado por derechos humanos, por ejemplo, a propósito de la defensa que se ha hecho sobre los militares condenados y que han estado presos? y que se acerque, por ejemplo, a las filas de usted a tratar de militar o a tratar de aportar. ¿Qué se hace en ese tipo de situaciones? No, pero si hay dos discusiones que son distintas. La de los beneficios a los presos... Y yo diría que incluso que el mismo presidente Piñera está de acuerdo en el tema de si es o no razonable que una persona de 90 años con demencia senil con qué sé yo esté en la cárcel. Son dos discusiones distintas. Pero lo que yo sí te puedo asegurar... Pero lo que yo sí te puedo asegurar es, como prosecretario del partido, junto a Jorge Barrera, secretario general, te puedo garantizar que el Tribunal Supremo va a actuar para resguardar nuestra relación de principios cada vez que sea necesario y especialmente a la hora de darle o no el paso a alguien para ser candidato. Me alegro. ¿Cuántas firmas llevan? 6.500, 6.600. En 7.000, ¿no? 17.000. 17.000. En las primeras cinco semanas vamos en 6.700. Ya era un tercio. Es que está difícil fichar ahora si hay que googlear a... Bueno, no pueden googlear a todos después de lo que pasó con el PS. Pero se puede googlear, pero debería poderse. O sea, si fuese más profesional el sistema... Por supuesto. Oye, una pregunta. Ayer se fue la cuenta en el Congreso de Valparaíso, la cuenta pública del Parlamento. Me da risa, el Mercurio pone una fotografía del presidente Peñera saludando a un señor que yo tampoco lo reconozco y dice el presidente al saludar abre guión aparentemente sin reconocerlo al embajador de Nicolás Maduro Arevalo Méndez. Lo saludó, pero yo creo que no sabía quién era. Sí. Además, iba como caminando y saliendo, parece. Y le da la mano a alguien. Y le da la mano al que no reconoce. Es bien probable que no lo haya reconocido. Y además, aparentemente sin reconocerlo tiene su carga porque sin reconocerlo visualmente, sin reconocerlo institucionalmente. Puede ser un juego de palabras. Oye, está puesta ahí la discusión sobre el número de parlamentarios, si son lo suficiente o no. Hay una moción de reducir el actual número parlamentario de 155 diputados y 50 senadores. Los republicanos entiendo que ustedes están a favor de esa idea, ¿no? Nosotros la hemos sostenido desde la campaña presidencial del 2017. O sea, ustedes consideran que es demasiado parlamentario. A ver, yo creo que ya ha pasado suficiente tiempo para evaluar la reforma que se hizo y yo creo que la evaluación no puede ser peor. Un gasto enorme en recursos públicos y no hemos visto ningún tipo de mejoría técnica ni de mejora resolutiva en el funcionamiento del Congreso y por lo demás nos hemos llenado a parlamentarios con muy poquitos votos. Yo creo que lo que ha hecho... Se puede estar disparando en el pie ahí, ¿eh? Yo creo que lo que ha hecho... Piense, perdón, piense que ahí... Nosotros aspiramos a la gran mayoría. No, Chile Vamos eran dos partidos, ya tres por el PRI, tres. Ahora son cinco partidos de derecha, ustedes no están en Chile Vamos, pero podrían estar. Hay que repartirse los cargos entre Bópoli, UDI, RN, PRI, ustedes y... Y el otro PRI que va a formar los que se fueron del PRI. Claro. Entonces ahí... Seis por repartir. Seis partidos por repartir. Sí, pero es que nosotros no estamos funcionando en esa lógica de cuál es la parte que nos va a tocar a nosotros. ¿No quieren parlamentarios? Yo creo que la reforma no puede tener una peor evaluación. Yo creo que... Yo no cambiaría el redistritaje, creo que no hay que complejizar más aún lo que ya se ha hecho, pero sí hay que reducir la cantidad de parlamentarios que elegir por distrito. Gloria, 150 en la próxima elección parlamentaria y luego debiera por lo menos pasar más de un periodo parlamentario para que los 155 que hoy en día componen el Parlamento en la Cámara de Diputados en el fondo efectivamente logren renovarse. Yo creo que esta reforma electoral logró un objetivo que era bien importante. Nosotros teníamos tasas de renovación del Parlamento de cerca del 34% permanentemente con el binominal. La renovación hoy en día es mucho mayor. Creo que hay cosas que uno puede corregir en los sistemas electorales como por ejemplo el umbral de entrada. Cuando uno tiene parlamentarios que entraron con menos del 3% de los votos porque iba en una lista donde un parlamentario tenía muchos votos que pasó en Santiago a propósito de la lista de Jackson y que en otros fuera por ejemplo Alberto Mayor que tenía muchos más votos que dos de los parlamentarios que se entraron uno se pregunta bueno, hay cosas que uno podría corregir de los sistemas electorales pero este no es ni por mucho un parlamento que en relación a la población del país o en relación al número de electores sea de los parlamentos más grandes del mundo al revés. Este no es un parlamento gigante que se puede mejorar la función parlamentaria sí y yo creo que lo interesante de la propuesta que el gobierno ha estado elaborando más que específicamente la reducción del número parlamentario que yo creo que es mucho más popular pero yo creo que poco efectivo tiene que ver más con otros temas que tienen que ver con la función parlamentaria con mejorar los temas de las asesorías con mejorar los temas de las urgencias que ahí es donde yo sí creo que el parlamento puede hacer mejor su labor. Esto de la disminución del número parlamentario yo creo que no es la mejor noticia en términos de el impacto que puede tener la confianza en la ciudadanía o el impacto que puede tener incluso en la gestión legislativa en la democracia y yo ahí creo que nos equivocamos en donde ponemos en el fondo al fondo. En los sistemas de trabajo hay también yo creo que hay actos parlamentarios que dicen que se podrían mejorar, agilizar los procesos. Sí, que de hecho por eso creo que esta reforma que está preparando el gobierno que debiera anunciar el ministro Chávez y que la próxima semana debiera tener varios de esos componentes y lo otro es que yo creo que además en términos como de efectividad respecto a la discusión que se va a dar porque puede ser súper popular que varios parlamentarios digan sí, hoy en día estoy de acuerdo y hay que disminuir el número parlamentario bueno, ¿a quién se los van a quitar? ¿cómo se los van a quitar? Y esa discusión cuando se dé de verdad, de verdad en la verdad de las comisiones y de la sala al interior del parlamento yo creo que no va a pasar porque de hecho el aumento parlamentario no nos olvidemos también que los parlamentarios son juez y parten en rigor entonces cuando se da esta discusión al interior del parlamento hoy en día claro, todos pueden aplaudir como uno vio en la cuenta del primero de junio varios parlamentarios aplaudiendo y se dan la ola exactamente pero resulta que a la ola de tener que discutir y aprobar claro la reforma electoral se hizo la reforma electoral se hizo en parte porque hubo la posibilidad de aguantar parlamentos el punto aquí es el punto aquí es ¿qué beneficio ha significado el hecho de pasar de 120 a 155 diputados? yo creo que no hay ningún beneficio yo creo que los beneficios que tú mencionas van por otro lado el tema de la renovación del congreso el tema de que las fuerzas políticas se institucionalizan no aplica por el hecho de ser 155 en vez de 120 lo que aquí pasó lo que aquí pasó fue que aumentamos enormemente el gasto aumentamos enormemente el gasto y no hemos visto beneficios relacionados con ese aumento de gasto con ese aumento de parlamentarios y por eso yo creo que hay que al menos volver a los 120 yo creo que los 120 es un exceso pero por eso creo que hay otra discusión y que tiene que ver ¿qué es lo que estamos buscando? mejorar la confianza y la eficiencia de las leyes que se discutan en el parlamento y la confianza de una institución tan relevante como el parlamento respecto a la ciudadanía si eso es así no sé si la disminución del número parlamentario una discusión que además puede gozar de mucha popularidad pero en la práctica sabemos que va a ser poco viable en el parlamento y entonces ¿qué es lo que podemos hacer? además creo que es interesante en un sistema donde cada vez hay más fuerzas políticas que exista la posibilidad de que esas fuerzas políticas puedan competir institucionalmente y no necesariamente en las grandes coaliciones probablemente yo no propongo cambiar la forma de elegir más posibilidades de entrar al congreso si es posible si existe la posibilidad de que exista más cupo en discusión pero el punto es yo no propongo cambiar la forma de elegir parlamentario yo lo que propongo es reducir la cantidad de parlamentarios a elegir por distrito ¿pero tú crees que esa discusión es viable en el congreso hoy en día? es que hoy día hay muy poquitas cosas que son viables en el congreso mi pregunta lo escucho usted ¿qué es? y eso me va me hago la pregunta al reportear por ejemplo ¿cómo trabajan los parlamentarios? uno los reportea y puede ponerle estándares que se le ponen a cualquier persona común y corriente en Chile la puntualidad la asistencia a comisiones la asistencia a la sala si se lo mandía el libro o no y al hacer eso uno se pregunta ¿quién es? y esa es la pregunta porque cada parlamentario es jefe de sí mismo no hay ningún jefe de parlamento el jefe de la bancada tampoco y el presidente del senado tampoco no puede decirle algo usted se está portando muy mal está llegando tarde está haciendo mal la pega entonces ¿cómo se hace la contabilidad aquí del trabajo parlamentario? eso es súper difícil porque por cualquier ciudadano es muy costoso tener información información existe hoy en día mucho más que antes el problema es que los ciudadanos no tienen la posibilidad en muchos casos por tiempo por miles de razones pero y por prioridades si la gente no está pensando en eso tampoco para la gran mayoría de los chilenos la asistencia del diputado sin duda que quieren que asista pero esa persona normalmente está pensando en la cuenta que hay que pagar a fin de mes está pensando en el paro del hijo en el colegio está pensando en otras cosas no tiene posibilidad de meterse ahora espérate a ver si estás de acuerdo con esto yo le preguntamos a un parlamentario no decir quién sobre la asistencia tenía baja asistencia y el parlamentario nos respondió con todo sentido común dice mire yo prefiero mil veces estar con las señoras del centro de madres de mi distrito que estar aquí en el hemiciclo es una respuesta popular puede ser populista también pero uno se pregunta entonces bueno si esa es la lógica entonces para qué estamos ahí en ese en ese lugar en esa instancia que el parlamento mejor cada uno que se va a hacer la pega alcalde Pepe Auta hablaba hace un par de años atrás del rol alcaldicio de los parlamentarios que en rigor lo que hacen los parlamentarios mucho a través de sus oficinas parlamentarias es generar una especie de servicio de asistencia social que muchas veces hacen los municipios que pareciera que mal importa la gente exactamente porque es lo que trae el vínculo con el territorio yo creo que hay ahí una relación que raya a veces en lo clientelar que yo creo que hay que mejorar pero para eso hay que mejorar la imagen y el trabajo que hace una institución relevante como el parlamento porque sin duda es relevante para la democracia y además hay una pérdida del sentido del cargo porque 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 eso lo vemos y lo vemos en todos los partidos es transversal transversalmente yo creo que yo creo que nos falta mucho nos falta mucho porque porque efectivamente hoy la labor legislativa tiene poco de legislativo y tiene mucho de territorial y tiene mucho de otras cosas que son más folclóricas pero la pero 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 lo vemos todos los días cuántas horas destina un parlamentario al mes al trabajo y comisión y cuántas horas destina la junta de vecinos pero fíjate que pero fíjate que ahí yo creo que todos los actores políticos o a quienes nos interesan o que tenemos tribuna para hablar en algunos lugares tenemos que contribuir porque parte importante yo creo del de la crisis o la desconfianza en instituciones como el parlamento tiene que ver con no valorar justamente aquello que es el trabajo más relevante que hace el parlamento y que hace los parlamentarios en general que es más que ser vociferante es ser personas que están estudiando acuciosamente los proyectos de ley que tienen buenos equipos de asesores y que finalmente hacen la pega en el congreso en general los buenos parlamentarios los buenos parlamentarios no yo creo que no es que no tiene que ver con la cantidad o no o incluso se puede discutir si yo creo que o sea de hecho vemos las razones por las cuales finalmente hubo que hacer un aumento parlamentario que tenía que ver con que quienes eran jueves y partes tenían que aprobar una reforma que finalmente les fuera cómoda pues si no la reforma no iba a pasar y con eso modificamos el sistema electoral y esto es una discusión que es bien transversal el punto es que si ponemos solo el foco en el número parlamentario no en la función parlamentaria no en las cosas en el fondo que implica generar mayor confianza y cercanía de las instituciones ayer por ejemplo en la cuenta se anunciaron cosas bien relevantes tanto el senador Quintana como el propio presidente de la Cámara de Diputados sobre acciones para vincular más al Parlamento con la ciudadanía que creo que ahí es donde hay que poner el foco esta otra discusión yo creo que simplifica caricaturiza el rol del Parlamento y no pone el foco en lo que realmente es importante que finalmente el trabajo que hace una institución que legisla y que genera normas para todos los chilenos la última Antonio no pero es que si está bien pero yo creo que no hay nada más lejano hoy al sentir social que lo que vimos ayer de Quintana y Flores rechazando la idea de reducir el gasto y reducir el número parlamentario nueve de la mañana con veintisiete minutos conversamos de política que hay actualidad oye yo tengo un dato más que un conocedor de la materia me hizo llegar hay este nuevo PRI viste que el PRI se dividió si y el nuevo PRI el sábado pasado realizó una reunión hicieron la escritura para entregársela al Cervel para el nuevo partido el nuevo partido se va a llamar nueva clase media el nuevo PRI se dividió ya el PRI ah pensé que el nuevo PRI ya se había dividido no 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 el PRI como Eduardo Salas perdió las elecciones Eduardo Salas se fue del partido y se llama nueva clase media nueva clase media le van a poner igual es un nombre curioso 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 bueno nueva clase medista ¿quién eres tú? clase medista soy clase medista soy clase medista compañero middle class compañero camarada de repente una recomendación Antonio Arquési soy merito no merito mesocrático mesocrático festival de la cerveza este domingo deja vamos a vamos a subir vamos a tuitear el lugar y la hora pero desde la una hasta las hasta las nueve de la noche en bellavista hay un festival de la cerveza este fin de semana ¿en bellavista? en barrio bellavista acá muy cerca Gloria de la Fuente una recomendación quería hacer dos recomendaciones porque va a ser una un libro que se llama Las homicidas de Alia Trabuco y voy a leer una parte del texto que me parece que es muy decidido respecto a lo interesante que puede ser en un momento en que el feminismo se ha tomado a las calles para denunciar las dimensiones epidémicas de la violencia de género el por qué escribir ahora sobre mujeres asesinas no es una pregunta trivial es un libro que da cuenta de una serie de asesinatos que se cometieron durante el siglo XX un homicidio impactante generado por mujeres y que parece un libro muy entretenido que además me lo regaló una gran amiga una gran lectora la Francisca Navarro y entonces quería recomendar este texto porque me parece que es interesante este es el texto que provocó una polémica con la familia de una de las vic de las vic sí de hecho sí las homicidas las homicidas Alia Trabuco de Alia Trabuco Serán oye yo recomiendo que sigan el debate político en España está muy entretenido con la investidura la vicepresidencia y la voz se está dejando la vara alta sí oye pero la exposición ¿sabes dónde hay mucho video en el país de España hay video y está muy buena discusión porque está todo enredado porque están todos contra todos muy enredados yo solo voy a hacer una precisión solo voy a hacer una precisión con el recomendado es en Barro Italia en el Bar Mosto el domingo desde la 1 el Festival de la Cerveza con Música en Vivo para los que quieran participar o sea estaba en todos los datos equivocado o sea solo había un Festival de la Cerveza Festival de la Cerveza Barro Italia Bar Mosto desde la 1 no es Sábado no es Donde ni Música no es Bellavista en el Barro Italia a la partida de la 1 de tarde en el Barro Italia ya Antonio Arquese Gloria La Fuente Kike Mujica conversando de política y actualidad esta mañana en Mesa Central que les vaya bien buenos días chau